Continuamos con más de la eco revista VIP y en esta oportunidad nos acompañan Marta Infante, Stanley Linares y Antonio Gómez, quienes son parte del equipo organizador del evento Piano en íntimo y algo más. Bienvenidos. También nos acompaña una pequeña que es pianista, que es parte de este evento, quien es Naomi Hitler. Cuéntanos un poco acerca de este evento que se va a realizar próximamente. Este evento se va a realizar el 10 de junio en el Teatro Municipal. Es un evento donde van a participar pianistas, niños, adolescentes de diferentes academias. Es la Academia Juan Sebastián Bach, conjuntamente con la organización del Festival de Piano de Valencia. Wow, maravilloso. Me encanta. Gracias, profe. Te doy la palabra. Gracias. Nosotros somos representantes del Festival de Piano de Valencia, que es una asociación civil sin fines de lucro que venimos trabajando desde hace 12 años y estamos en este año promocionando nuestra octava edición, que lo vamos a enmarcar para homenajear a la maestrísima y la profesora Manuela Rodríguez, madre de la profesora Marta, y que fue quien sembró la idea de que se hiciera en la ciudad de Valencia un movimiento pianístico que englobe a todas las cáteras para que los pequeños tengan la oportunidad de presentarse. Entonces, de ahí se unificaron con la Academia Sebastián Bach para hacer este evento, que es el primero, ¿no, profesora? Es el primero que se va a realizar. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Y bueno, hoy nos acompaña el amigo Antonio Gómez, que es un joven pianista que está comenzando a proyectar su cátedra con la señorita Noemí, que va a hacer la que va a dar el opening del recital de piano en íntimo y algo más en el lobby del Teatro Municipal este 10 de junio. Guau, guau. Ah, bueno, profesor. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido el proceso de enseñar a estos jóvenes pianistas desde ocho años, ¿no?, que empiezan en esta Academia. Sí, bueno, yo tengo ya dos años dando clases. Estoy comenzando. Él es mi profesor. Ahora estamos siguiendo aquí. Y ha sido bastante grato. Uno cuando da clases, de verdad que creces más también pianificamente. Uno también aprende de los alumnos. Y estoy muy orgulloso de ella. ¡Bravo! Guau. Claro, porque son niños desde ocho años. Es así, es así. Y bueno, como dijo la profesora Marta, que es la directora de la Sebastián Bach, una Academia que, bueno, 40 años, profesora de... Más de 50 años. Más de 50 años, valga mi Dios. Y bueno, formando a los nuevos pianistas y, bueno, haciendo la invitación a todas las cátedras. Para ese día nos van a acompañar personas. Este, Víctor Mercado, que es también un joven, talentoso maestro, va a presentar parte de su cátedra y parte de la cátedra de la Academia Teresa Carreño, que también sirve de apoyo. También van a haber personas que han salido agresadas de la Escuela de Música Sebastián Echeverry Lozano. Entonces, la intención no es solamente agarrar y promocionar las instituciones que están organizando este evento en particular. En este caso, para el 10 de junio, recae la responsabilidad en la Sebastián Bach, la Academia Sebastián Bach y el Festival de Pena Valencia. Pero aquí hay participación de todas las cátedras de piano de la ciudad. Y con miras y con metas, este, bueno, traer, pues ya en una oportunidad, han estado aquí en Valencia, al maestro Arnaldo Piso Lante, que ya se nos puso a la orden para venir, maestro de talla internacional, que da clase en la Mozarteu, nos acompañó en una de nuestras ediciones en el 2015. Y la maestrísima Clara Rodríguez, que vino para acá para Valencia en el 2014, 2015, y fue galardonada con el premio de, que da el Reino Unido a la mejor representación de la música americana allá. Entonces, no tenemos dos días como tal en el trabajo pianístico, pero sí es importante la actividad del día, porque le agradecemos y mandamos un saludo a Jesús Abular, que es parte de los miembros del Teatro Municipal y al director, el amigo Juan Piñero, que, bueno, están haciendo un trabajo extraordinario con el teatro y nos colocaron a disposición el lobby con un piano extraordinario que tenemos ahí, que es un piano de gran cola, y que ese piano está en el lobby del teatro. Recientemente se le acaba de hacer una inversión de mantenimiento para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades. ¿Qué va a ver de todo un poquito ese día? Va a ver de todo un poquito, sí, va a ver sorpresa. Pues parte de lo que va a hacer este trabajo, bueno, la profesora nos puede hablar un poco de lo que puede ser el repertorio. De esas sorpresitas, esos detallitos. De esas sorpresitas, sí. Bueno, como le dice el maestro Stalin, es un repertorio muy variado, donde todo público que vaya a escucharnos lo va a disfrutar, hay para tanto jóvenes, niños, como para personas mayores. Se van a sentir identificados con el repertorio que tenemos allí. Es verdad que ha sido un esfuerzo de todos los profesores y de todo el equipo para hacer un evento que seguramente va a marcar un inicio de una actividad que se va a mantener allí con regularidad en el Teatro Municipal. Y el nombre íntimo es justamente porque es un espacio que permite que el público interactúe directamente con los artistas que van a estar en ese momento. Están muy cerquitas, casi que los pueden tocar. Y eso es una experiencia bellísima, no solo para el público, sino para los niños y los jóvenes que están iniciando su carrera en la música y como pianistas. Forma parte de su aprendizaje y allí pues desarrollan todas esas habilidades en interacción con el público. Claro, claro. Y también nos ayuda a lo que es perder el miedo escénico. No es tan importante. Que es muy importante. Es así, es así, es así. Claro, y ustedes me imagino que les han dado también unos tips para que en ese momento no se pongan nerviosos, sino que se mantengan ahí. Eh, algo de eso. El profe nos puede explicar que tiene un hombre chiquito. Bueno, supiera que los más pequeños a veces hasta no tienen ni medio escénico. Claro, claro. A veces lo tiene más uno cuando crecen. Claro, porque ellos están, bueno, voy a emocionarme y aquí toco y ya estoy pendiente. Lo disfrutan muchísimo. Lo disfrutan muchísimo, sí. Claro, claro. Y bueno, ¿alguna canción que nos puedan adelantar que van a tocar ese día dentro del repertorio? Va a haber música venezolana, obras bellísimas de música venezolana. Incluso se va a estrenar una obra ese día de un joven músico talentoso de Valencia, que es Álvaro Granadillo. Y además de eso, pues es repertorio internacional, hasta para los rockeros creo que hay. También, un poquito para cada estilo. Ok, ¿y cuál sería eso para los rockeros? ¿Ah? ¿Cuál sería eso para los rockeros? Ese día se entera. Ah, no, no quieren adelantar, no, no quieren adelantar. Y bueno, ¿cómo hacen las personas que quieren asistir? Bueno, la invitación, como saben, es para este 10 de junio a las 7 de la noche. Entonces, ayer estuvimos haciendo unas pequeñas pruebas en el sitio. Pueden dirigirse hacia la taquilla del teatro, ahí le van a dar la información pertinente. Y es importante que se vayan acercando, para que le den información de primera mano, porque tenemos la ligera impresión de que nos van a llamar en cualquier momento para decirnos, tienen que hacer otra presentación, porque el aforo nos quedó, bueno, con mucha receptividad. Y ahí en las taquillas del Teatro Municipal, y en los próximos días en las distintas redes, tanto las redes de la Academia Sebastián Bach, como las redes del Festival de Piano de Valencia, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también las redes del Piano Club, que es la red personal del Instituto de Antonio Gómez. Ahí vamos a estar dando información con respecto, bueno, a la disponibilidad de los pases que se van a retirar ahí en el Teatro Municipal. Pero lo importante es que se acerquen y ya comienzan a obtener sus entradas para disfrutar del espectáculo que vamos a tener ese día. Para que no se queden por fuera. Ah, por supuesto. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo que nos tiene preparado Naomi, que es una de las que va a abrir? Es así, ella es la que nos va a hacer el opening ese día. Ah, bueno, maravilloso. Un adelanto. Un adelanto. Un adelanto. Vamos a escucharla. Un adelanto. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Y bueno, qué talento! Y todo lo que te traigo en ese día. ¡Ay, bueno, increíble! Entonces, ¿la invitación es para qué ese día? Para el 10 de junio. Los esperamos por allá en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Ah, bueno, por supuesto. Entonces, nosotros les dejamos con esta invitación, con esta muestra. Y ya volvemos con más de la ecorevista VIP.